Ahí llega GD Minas Grinius. Esperemos que no le adelante ningún caminante con mochila de esos de los que andan por ahí, porque el ritmo ahora mismo del lituano... Bueno, qué os voy a decir, hace unos instantes veíamos también al primero, al que va Ludovic Pomeré, que va en cabeza de carrera y llevaba más o menos el mismo ritmo, con lo cual bastante hacen, la verdad, bastante hacen todos con ir a ese ritmo de carrera, a ese ritmo después de todos los kilómetros. Para que os hagáis una idea, ahora ahí lo estamos viendo, a GD Minas Grinius que lleva ya 100 en el Col de Moté, son 155 kilómetros, eso es un ritmo bueno para esa altura de carrera que tenemos ahí, aunque parece que va arrastrándose prácticamente, pero es un ritmo que le va a llevar a estar en el podio, en el ultratrail del Mont Blanc, así que chapó, enhorabuena para él, mucho ánimo, porque creemos que el lituano todavía estará guardándose para los últimos kilómetros, para esa bajada desde Tetovana a Chamonix, como puede, con las fuerzas que le queden al corredor lituano. Efectivamente, hablábamos antes del nuevo aire que le están dando los corredores norteamericanos a este tipo de pruebas, a estas carreras de montaña, con su llegada y, bueno, con otra manera, otra diferencia, otra forma diferente de ver las pruebas, así que, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando, porque tenemos americanos que están ahí, que van a luchar por los puestos finales, por los puestos de cabeza en esta carrera, en este ultratrail del Mont Blanc, y seguimos viendo como otros corredores. Vamos ya con imágenes indirecto del tercer clasificado, ahora ahí le tenemos el corredor norteamericano, Zach Miller, que lideró la prueba durante mucho tiempo, y ahí le tienen en tercera posición ahora mismo por el Col de Monte, donde ya hay mucha diferencia con respecto a Hediminas Gririus y también con respecto a Ludovic Pomeré, los dos corredores que van por delante de él. Ahora lo que nos queda por ver es si Zach va a ser capaz de aguantar esa tercera plaza en el gol, ya que vemos muy difícil que opte a superar a los corredores que le llevan la delantera, tanto a Ludovic Pomeré como a Hediminas Gririus. Vamos a ver si es capaz de aguantar esa tercera plaza frente a la presión y a los envites que puede estar teniendo por detrás de sus compañeros de equipo, tanto de Tim Tollefson como de David Laney, a los que veíamos en las imágenes anteriores un poquito más alegres en el ritmo que el corredor norteamericano. El joven corredor norteamericano que sorprendiera a todos el año pasado con esa victoria en la CCC, en esta prueba de 100 kilómetros sobre todo, además de la victoria por la forma en que lo hizo, un dominio abrumador desde el primer momento y que este año también ha ganado en la isla de Madeira, en la Miut, nada más y nada menos que al grandísimo Toffol Castañer metiéndole prácticamente media hora. Es decir, el estado de forma a lo largo de toda la temporada del corredor norteamericano, de Shaq Miller, el norteamericano del equipo Nike, es verdaderamente reseñable y quién sabe, quién sabe si no estamos hablando con un futuro ganador o estamos hablando de un futuro ganador del Ultratrail del Montblanc y de pruebas de muchísimo más nivel. Ya lo ha hecho en estas últimas temporadas cuando irrumpió hace dos años el corredor norteamericano en el panorama internacional cuando empezó a correr también por aquí, por Europa. ¡Ups! 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 ¡Gracias! Ahí la tienen, ahí viene Usué, ahí viene tranquilamente, consciente de ese gran margen que tiene con respecto a la cuarta clasificada, aunque la vemos muy perjudicada muscularmente, ayudándose mucho de los bastones, no es normal, la conocemos muy bien. No se trata de alarmar porque lleva muchísima ventaja, pero está ahí en Vallorsín, está llegando a 20 kilómetros tan solo de la línea de llegada y viene muy perjudicada muscularmente, es normal, después de todo el tiempo que lleva en carrera, es normal. Después de que va a hacer su llegada ahí, con 23 horas prácticamente, 22 horas llevamos ahora mismo de carrera, hizo su paso con 22 horas y 51 minutos, vamos ya con 23 horas y 43, le quedan 20 kilómetros a Usué Fraile de carrera, 20 kilómetros. La vemos muy perjudicada en estos kilómetros, el cansancio ya le está machacando sin lugar a dudas. Ahí la vemos con esas zapatillas, ahí la sigue Rafa Ruiz, creo que es nuestro amigo Rafa Ruiz, el que va con la cámara detrás de ella, el Vallisoletano de Afincado en Extremadura. Y ahí acompañando a Usué que va con sus zapatillas talismán, que son las zapatillas técnicas, estas que tantas alegrías le han dado y con las que lleva corriendo las últimas ultra trail del Mont Blanc, las últimas UTMB. Se le va a hacer largo, pero confiamos en Usué, siempre lo hacemos porque es una luchadora, es una verdadera jabata y lo va a pelear hasta el final para estar en ese podio, desde luego que sí, y lo va a conseguir, va a estar en ese podio final en la meta.